Guajira Vamos a Guarachán Con la Guajira en el Zorzal Vamos a Guarachán Con la Guajira en el Zorzal Cuando el Guajirito canta Al apanecer del día Como que todos se encanta Con su dulce melodía Guajira ven Vamos a Guarachán Con la Guajira en el Zorzal Vamos a Guarachán Con la Guajira en el Zorzal Para gozar de la vida Hay que hacer como el sinsonte Con una linda Guajira Acurrujarse en el monte Guajira ven Yo, Guajira 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 Gracias por ver el video.